Lo importante es venir a sumar, venir a aportar individual y grupalmente. Muchas gracias por la bienvenida. Mi expectativa en este nuevo regreso es quedarme con la titular, dar de mí lo mejor individual y grupalmente. Lo importante es venir a sumar, venir a aportar individual y grupalmente. En estos días me he sentido muy bien, gracias a Dios. Siempre afecta al principio, pero bueno, hay que adaptarnos rápidamente. Salir campeón de la liga, ese es el objetivo que quiero y lo podemos lograr. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar una Copa Internacional que fue muy importante y lo importante es que me destaque muy bien. Como lateral izquierdo, si me colocan de extremo también haré lo posible para hacerlo mejor. Le puedo aportar mucho ataque, ya he mejorado muchas cosas en mi juego aéreo y como defendiendo.